Estoy encerrado aquí, encuentro lejos de ti Tu cuerpo está en mi mente y me muero por verte Y tus fotos en mi habitación, cada instante es un adiós Escribo tu nombre y al fin te quedas Tus labios tan tibios con dudas, tu apresa Extraño tus ojos, color almendra Es solo un recuerdo lo que me dejas Escribo tu nombre y al fin te quedas Tus labios tan tibios como la hierba Y yo te imagino, eres la reina De un cuento de hadas, una sirena Con este amor Con este amor Música Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Un perfume de rosas en mi corazón Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Un perfume de rosas en mi corazón Como un tatuaje en mi corazón Que yo he grabado tu gran amor Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Que yo he grabado tu gran amor Y no lo puedo borrar 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 Como un tatuaje en mi corazón Que yo he grabado tu gran amor Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Gracias.